Los servicios de inteligencia de Reino Unido indicaron hoy miércoles 7 de febrero que Rusia considera que ya el grupo Wagner no... digamos, cualquier potencial amenaza que pueda significar el grupo Wagner ya no es tenida en cuenta luego de la subordinación a la Guardia Nacional tras el motín protagonizado por este grupo en junio de 2023 Así, han hecho referencia al video comunicado publicado recientemente por Antonio Yelizarov el nuevo comandante del campo del grupo Wagner quien detalló la ubicación de la nueva sede del grupo en un edificio militar usado también por la división motorizada de rifles número 150 en su primer mensaje desde la muerte de Yevgeny Prigozín y su comandante de campo, Dmitry Utkin Yelizarov afirmó que la nueva base del grupo Wagner acogerá también el nuevo cuerpo de voluntarios de la Guardia Nacional confirmando de forma implícita la subordinación de Wagner a la Rosbardia Han manifestado según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa Británico a través de su cuenta de la red social X En este sentido han reiterado que la Guardia Nacional rusa está probablemente preparando una nueva formación del cuerpo de voluntarios con personal experimentado del grupo Wagner para reforzar los esfuerzos de guerra de Rusia en Ucrania y expandir la influencia de Rusia en Ucrania Es muy probable que el Estado ruso autorizara la construcción de la nueva base del grupo Wagner y muy probablemente percibe que al subordinarlo a la Guardia Nacional ha acabado con cualquier potencial amenaza que pueda suponer a la seguridad del régimen así han afirmado Los servicios de inteligencia británicos ya indicaron la semana pasada que la Guardia Nacional rusa estaba incorporando en su cuerpo de voluntarios a tres destacamentos de asalto del grupo Wagner después de que el presidente de Rusia Vladimir Putin aprobara en diciembre de 2023 que la Guardia pudiera formar estos grupos El proceso de integración del grupo Wagner en las fuerzas oficiales rusas arrancó tras el motín protagonizado por este grupo en junio de 2023 y se aceleró a raíz de la muerte de Prigozín en un accidente de avión en agosto en la región rusa de Ber al norte de la capital en Moscú ir a승aron a la región bonitaa a la región huéros la ciudad de Holanda y